Si es cierto que este es tiempo de balances, este es el balance de mi año en un minuto. 2017 amaneció con el sueño de ciclistas sin fronteras, tuve un programa en BTV y otro en Canal 10, produjimos una campaña de respeto al metro y medio que alcanzó casi las 500.000 reproducciones. Cubrí la fiesta del pueblo, la doble Río Branco, la clásica del norte, la fiesta de la prensa, los nacionales, rutas de América, las 200 millas, lo siento nunca San Carlos. Ah, después hice turismo. Televisamos el Gran Fondo New York y el Gran Fondo Asociación Española. Vi en Marruecos un grupo de ciclista a graduarse de titanes, participé en la heroica, me emparré en Salto y en Sarandí Grande, me hice fuerte en Guichón. En Córdoba subí en un día lo que no había subido en mi vida y en Perú con un esguince lidié como pude en la arena. Hicimos la triple Corona Focus, di una charla en la Expo Bici y el sueño finalmente se hizo realidad. Entregamos a escuelas rurales 80 bicicletas. ¿Cómo no brindar por todo esto? 2018 trae muchos cambios, nuevas metas, nuevos retos. Feliz año para todos donde quiera que se encuentren, queden con Dios. Cambio y fuera.